Disfrutar en un espacio libre de humo y sin ruido de carros para escuchar la naturaleza fue precisamente la oportunidad que tuvieron los participantes de la Milla Ecológica bajo el lema Conéctate con la Naturaleza. Es una caminata reflexiva porque es una caminata donde tuvimos diferentes estaciones que nos permitió reflexionar, por un lado escuchar la naturaleza, por otro lado reflexionar sobre diferentes aspectos de interés nacional y mundial en este tema, pero también sobre la importancia de que nosotros como seres humanos podamos, además de cuidar el entorno en que vivimos, poder cuidarnos a nosotros mismos y cómo nos podemos cuidar, bueno, mediante el ejercicio físico. La caminata fue organizada por la Oficina de Bienestar y Salud, el ANAME y las Escuelas de Tecnología en Salud y Psicología. Primero al ser parte de la generación 2017 de salud ambiental, tenemos que tener conciencia y accionarse con respecto al ambiente y a lo que es el lema de la universidad de este año, que es por la vida, por la paz y por el diálogo. Entonces también quería disfrutar de un día en la universidad sin medios de transporte usuales. Es tan hermoso ver a la universidad así, tan llena de colores, llena de actividades, llena de bicicletas, de patines y cómo le podemos dar un respiro al ambiente y evitando ciertas acciones que realizamos día a día y cada acción cuenta. Ronald David Gómez de la Aurora de Heredia fue uno de los participantes. Él utilizó un transporte alternativo muy particular, una bicicleta que permite el transporte de personas y objetos por medio de una estructura adaptada. La actividad se realizó para celebrar la Semana del Medio Ambiente y busca concientizar sobre la importancia de formas de transporte alternativas que beneficien la salud y no contaminen.